Les juro por la memoria de nuestro padre que Emilio Gallardo va a pagar lo que nos hizo con mucho más que su vida Esta boga nadie te detiene El amor, si llega, llegará después Si no quieres no te cargas, Camila Un poco de esperanza y ante todo dignidad Nadie nos detiene, somos libertad Ángeles plateados, casadores de la paz No queremos guerra, pero hay que luchar Contra la injusticia por amor a la verdad Mejor cúbrete ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Vayan por los caballos! ¡Traigan las armas! ¡Vola de inútil es! ¡No hay caballos, señor! ¡Se los llevaron todos! ¡Maldita sea! ¡Emilio, por el amor de Dios, haz algo! ¡Se llevaron a mi hija! ¡Pero qué diablos les pasa a todos! ¡Vayan por armas! ¡Traigan caballos! ¡Maldita sea! ¡Por el amor de Dios, Emilio! ¡Me la van a malograr! ¡Eso no va a pasar! ¡Que se muevan! ¡Emilio! ¡Descansen a esos asesinos! ¡Tienes que rescatarme! ¡Mamá, mamá, cálmate! ¡Cómo quieres que me calme! ¡Así no se soluciona nada! ¡No me digas que me calmes, mija, que no tienes razón! ¡Luciana! ¡Por el amor de Dios, Emilio, muévete! ¡Ya cálmese! ¡Cálmese, mi canón! ¡Los caballos! Emilio, tranquilízate. Ya mandé a traer todos los caballos de mi hacienda. Tranquilízate. Aurelio, eso sería darles demasiada ventaja. ¿Y qué otra maldita cosa quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me espere aquí? ¡No me importa! ¡Los voy a alcanzar! ¡No me importa la ventaja que me lleven! ¡Voy a encontrar a Camila, cueste lo que cueste! ¡Lo culo por mi vida! Cuando tengamos los caballos, salimos a buscar a mi esposa. Los que quieran acompañarme, que lo hagan. ¡Yo voy! ¡No, no vayas, Yacir! ¡No vayas, Yacir! Yo voy, don Emilio. Cuente conmigo. Gracias. Gracias. Emilio, nosotros nos vamos a tener que retirar. Y Víctor se viene con nosotras. Me encantaría ayudarlo, don Emilio, pero no voy, me llevan. Mételes un plumazo en la cabeza, esos desgraciados, Emilio. Y ya sabes, cuentas conmigo. ¿Dónde está Nicanor? Está en la cocina, patrón. ¿Dónde está Nicanor? Don Emilio. ¿Dónde está Nicanor? ¡A ver! ¡Don Emilio, por favor! ¡Por favor, se lo suplico! ¡Por favor, no me hagan nada! ¡Sáltame! ¡Sáltame y se quedan aquí, o les toca a todos! ¡Por favor! ¿Los vieron? ¡Don Emilio, por favor! ¡Por favor! ¡Pasito, perdóname, patróncito! ¡Pasito, no lo vuelvo a hacer, patróncito! ¡Pasito, no, no, no! ¡Pasito, por lo que pasa! ¡Pasito, por lo que pasa! ¡Pasito, por favor! ¡Pasito, por favor! ¡No lo vuelvo a hacer, por favor! ¡A ver si se va! ¡Ay, no lo digas, por favor! ¡Cuéntame! ¿Qué me van a hacer? Podríamos pedir rescate, ¿no? Me imagino que su marido nos daría una fortuna Ustedes sigan adelante Yo los alcanzo luego ¡Pero, Gabriel! ¿Qué no oyeron? ¡Hagan lo que les digo! ¡Suéltame! Tranquila Tranquila Parece que nuestro hermano quiere disfrutar de la hembrita él solo ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Camila, por favor, tranquilízate Tranquilízate, debe hacer daño Diosito querido Que no le pase nada a mi niña Camila Te lo suplico por lo que más quieras, señor Por favor ¡China, cállate, por Dios! Me estás poniendo todavía más nerviosa Mamá, ¿por qué no te recuestas un rato? Llévatela a tu cuarto, Esperanza Sí, mamá, ¿por qué no vamos a mi recámara y rezamos un rato juntas? Andrés, ya llegaron los caballos No, mamá, todavía no han llegado ¿Pero por qué Dios me hace esto a mí? ¿Quién sabe qué le estarán haciendo a tu hermana y dónde estarán con ella? Mamá, ya, por favor, tranquilízate, ¿sí? Por favor, ya huíste En cuanto lleguen los caballos la van a salir a buscar ¡Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esos desgraciados ya deben ir muy lejos con ella ¡Emilio! 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 Emilio Voy a telegrafiar para pedir refuerzo No, 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 no De ese asunto me encargo yo Si quieres ver a Camila sana y salva, yo también No sé, tal vez, hasta más que tú Solicitaré un pelotón de infantería ¿Por qué demonios te cuesta tanto comprender la palabra no, Andrés? ¿Eh? ¿No te das cuenta que esos hijos de perra entraron en mi casa? Se llevaron a mi mujer y me dejaron en ridículo delante de todos Que me humillaron Ahora más que nunca Este es un asunto personal entre ellos y yo No, no, no Los planteos son un asunto de la ley Tú sabes muy bien por dónde me pasó tu ley Voy a agarrar a esos malnacidos Y los voy a matar uno por uno Y si tratas de impedírmelo Te vas a arrepentir de verte cruzado en mi camino Tú no sabes de lo que soy capaz ¿Oíste? No lo sabes Voy a traer a Camila de regreso, Ophelia, se lo juro Esa gente va a pagar con su vida lo que le hicieron Tiene mi palabra Gracias, mi papá Encárgate de mi mamá, yo ahora regreso ¿Dónde vas tú? Señora Yo solo quería decirle que Que lamento mucho lo que está pasando Y que me ofrecía salir a buscar a su hija Solo quería que lo supiera Y que lo hago por Por la amistad entre mi familia y don Emilio Permiso Permiso Eso se saca Emilio por andar invitando a esta gentosa Que se igualen con uno Vámonos Vámonos, esperanza Vámonos Tranquila No le va a pasar nada Si vienes a decirme que lo sientes mucho Ahórrate el sarcasmo ¿Cómo te atreves? Sí, Nico ¿Sabes qué? Déjame... No, no, escúchame, por Dios, por favor Yo amo a Camila ¿Sí? Pero... Pero ella me quitó el hombre que yo quiero Luciana Tú no quieres a nadie Eres un egoísta Que jamás ha visto más allá de sus propios intereses y caprichos ¿Eso crees tú? ¿Que eres un mero capricho para mí? Está bien, está bien Me convenciste La adoras Y lamentas mucho lo que le pasó ¿Verdad? Ahora déjame solo antes de que te aborque O es mucho pedir Es que lo echaste todo a perder, Emilio ¿Por qué con ella? Completiste a mi hermana En mi peor enemiga Emilio Ya llegaron los caballos Vamos Llévate eso Yacir solo quiso hacerle una atención a don Emilio Jalín, no tienes por qué ponerte así Me pongo así, padre, porque con todo respeto Nosotros somos diferentes Pertenecemos a otra cultura Los mexicanos son Los mexicanos son gente pasional Que se arriesgan a todo Y si tratamos de ser igual